hola experters y sabéis que aquí en esta casa el Roland Wright cada vez entra un poquito más pero no es que sea nuestra modalidad favorita y pero hoy os traigo un Roland Wright que ha entrado en casa y que no sé por qué guardo porque siempre me hace gracia hacer como y aquí está pero en realidad ya lo sabéis porque habéis visto el título porque si no pongo el título no sabéis de qué va el vídeo mejor no queréis entrar o lo mejor os entráis pensando que es una reseña de la cosa y no es esa cosa es una reseña del welcome to the moon que aunque parezca otra cosa más chula en realidad es un welcome de ésta sería un welcome to de esos de Roland Wright de ir tachando cositas y porque parece un poco el bingo no atención la puerta no sé qué la piscina no sé cuantos en realidad es que ya ni pero bueno pero en fin hay Roland Wright que me están gustando el ya sabéis que el muro de Trajano este el muro de Adriano Adriano Trajano Adriano 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 la madre el muro de Inglaterra y esto es un juego de Bienoit Tourpain y deduzco que es Tourpain porque son franceses pero bueno igual mejor decir un nombre malo Alex y Sayour y Ann Eicheig que bueno ese es la ilustradora ilustradora, lo trae SD, lo enseño rápido porque tampoco nos envío ninguna copia, aquí hay un código QR que no se que es, pero bueno, adelante, si adiós, supongo que será un vídeo o no se, imaginaos que os lleva una película de exóticos resultados, bueno, en fin, por la presentación, Jimmy, y vamos para adelante, con Welcome to the Moon. Bueno, aquí está, Welcome to the Moon, lánzate a la conquista de la jungla, juega Welcome con una campaña ejecutiva a lo largo de 8 aventuras y escribe el futuro de la humanidad, ojo eh, cuidado, el futuro de la humanidad, vale, vamos a ver aquí, tenemos el Welcome, vale, el reglamento, también los rotuladores estos, que seguro que no funcionan ninguno, porque en todos los juegos de Roland Wright llegan todos ya gastados, el tapetín este, que esto sí que funciona, o bien, es caja, pero bueno, vamos por el reglamento, vale, tenemos aquí, hostio, que parece que los Roland Wright son sencillitos, pero, 36 páginas, 36 páginas, nada menos, ostras, objetivo del juego, me viene un texto así, ya lo leo y así os ambientáis un poquito, ya sabes que a mí me gusta leer estas cosas, eh, ciudadanas y ciudadanos del planeta tierra, la situación es grave, nuestro planeta está condenado, el futuro de la humanidad está en vuestras manos, no se trata de preservar nuestro modo de vida o la economía, ahora de lo que se trata es de nuestra existencia, y nuestra supervivencia pasa estrictamente por conquistar la luna, esta conquista, la última esperanza de sobrevivir, os la encomendamos, compartiréis con el fin de daros las mejores posibilidades de éxito, escribiréis una página decisiva de nuestra historia, bueno, write, eh, you will write, eh, salvándonos a todos y a todas, welcome to the moon, fragmento del discurso de Catalin, Catalin, Nelson Brough, primera presidente de la alianza humana, vale, la última parte de la trilogía, trilogía de los juegos, welcome, pues hay un montón, ¿no?, de juegos, bueno, trilogía, bueno, es una campaña, viene en modo esto, te vieron los componentes, 63 cartas, 48 y tal, aquí te viene todo esto, de momento, son 35 páginas, pero está rápida, bueno, cómo jugar, esto mejor llamar a alguien que lo, que os lo haga, el tal, esto que es importante, antes de continuar en la siguiente página se encuentra, ah, bueno, aventura 1, empieza la campaña, vale, no vayáis mucho, no vayáis demasiado, mirad, no estoy con un, mirad, ¿cómo? esto está mal impreso, a ver, ah, que está mal doblado, está mal doblado y mal grapado esto, mira, 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 está mal doblado, bueno, yo supongo que todos los juegos no están así, sino, todos los reseñadores ya lo habrían dicho, ¿no?, esto, ya sabéis que todos son de confianza, ¿eh?, no habrían, no se callarían algo así, pues, uff, o bien, o bien, miren, miren cómo se ve aquí, oh, esto se puede ver, uff, 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 esto, uff, no sé qué solucionaría que esto, ah, que está mal guillotinado por aquí también, hasta el trocito, no sé si se puede leer esto, parece que sí, que no se ha cortado nada imprescindible, pero sí que falta cosas, uh, esto está mal guillotinado, bueno, pues nada, veis, una vez más, los run right, queda claro que, miren, la historia se llama Blue Cocked, ya podía llamarse Blue Bulldog, eh, hay unas cajas, cuando la abrís hay unas cajitas, vamos a intentar olvidar, aquí hay cartas, aquí, y, esta está vacía, ya se han robado, otra vacía, aquí hay más cartas, aquí hay más cartas, aquí hay más cartas, ¿y esto qué es?, un manual, esto es un manual, pero ya, ya me has quedado que no había, uff, una hojita, guía de organización, ah, vale, esto es para organizarte, perfecto, libre de campaña, ostras, pero, pero no, no quiero, oh, mire, por favor, esto que quiere que no me explote la cabeza, bueno, no volcente a querer aquí, esto, ¿cuántas páginas tiene esto?, no, no tiene las páginas que tiene, pero tiene 187 puntos, o sea, guapo, madre mía, lo que pasa aquí, esto que es, estos son los, los, los tablerillos, los tablerillos, ah, vale, claro, ya no, ya, es verdad que el primer, welcome, hay que escribirlo con boli, ¿no?, ahora, mira, es con tableritos, con tableritos, con tableritos, ya no tiene falta que, que compren nuevos tableritos y demás, y ya está, y ya está, y ya está, pues nada, no sé que va a hacer con estas instrucciones, en fin, para que escribiera SD, ya os tendremos, ya os tendré informados, no sé si se podrá jugar así, si no, es como que en la web están las instrucciones, pero bueno, estar precavidos, por lo que pueda pasar, esas cosas, los tableros, la regla, y iba a decir, mira, la caja, la caja la he tirado por ahí volando, eh, bueno, esto es, el unboxing de Welcome to the Moon, ya, a lo mejor, mira, aquí viene el nombre del doctor, mira, esto mola, ¿no?, que pongan aquí los autores, ya me harían una correa, aquí pone una cara terrorífica, un giro y todo, ¡ah!, no, he gustado ahora, ¿no?, bueno, en fin, expertos, ya me os ha llegado vosotros con las instrucciones más, en fin, hasta los expertos. Suscríbete al exportador, suscríbete ya, es fácil con un juego, no lo dejes adaptar, suscríbete al exportador, suscríbete ya. Suscríbete.